Nivel 12, clase 50, análisis de tremenda liberación, no te la pierdas, parte 5 También le restablezca la economía a las iglesias cristianas Yo no puedo dar órdenes Yo no puedo dar órdenes a nadie, yo he hecho lo que tú me has dicho, he levantado, he entregado, he abierto la puerta, más no puedo hacer nada Sí, yo sé, yo sé, yo sé que no tú no vas a orden, ok, ok, pero escuchen, que se sintonicen ahora Ya, ya, te están escuchando Que suelten la economía de todas las iglesias ahí de Bolivia, en nombre de Jesús, la economía Toda Y que este ministerio entra en toda Bolivia, en el nombre de Jesús Aquí están todos los obstáculos que le han puesto para que entre, para que, para que, eh, le han puesto para que Cristo no haya, no haya entrado en todas las iglesias, en todos los pastores ahí de toda Bolivia, en el nombre de Jesús Todos los obstáculos son removidos inmediatamente, esta orden se cumple de inmediato en el nombre de Jesús Totalmente, este ministerio entra a todas las iglesias, entra a la santificación, a todas las iglesias, a todos los pastores y miembros de las iglesias en el nombre de Jesús actualmente Esta orden está para todo Bolivia, en el nombre de Jesús, esto Totalmente En el nombre de Jesús, completamente Ahí está Está hecho, Roy Ok Muy bien, ya te puedo decir, ok En el nombre de Jesús, ok Por ahí ¿Dónde me voy a ir? No hay lugar para mi aquí, ya te he entregado todo Ok ¿Dónde quieres que me vayas? No hay lugar para mi aquí, ya te he entregado todo ¿Quién eres tú? Soy Mirko, soy Mirko, soy Mirko,Hello ando los pujos ¿Dónde quieres que me vaya? Ok Mirko Eh, sí te encuentro Charmina,uju, sí te bebo el trabajo Mirko, que te Müek, te ató Mirko, el nombre de Jesús, Mirko y Eh ¿Dónde crees Mirko? ¿Dónde crees? es que no tengo donde ir, mandame donde soles mandar, al fondo del abismo, que puedo hacer, mandame ir hecho esta para el fondo del abismo tienes que decir, milcus te vas para adentro del abismo, si no, no puedo irme, la orden es tu boca precisamente, milcus, el nombre de jesú milcus, te envió para entrar al abismo directamente sin el retorno, en el nombre de jesucristo, todo hecho está, nunca vas a hablar en el nombre de jesucristo, nunca jamás son un buen, son un rollo ay cristo guillermo, efraín, albardo, pato albardo, son un rollo de los demonios ¿quién eres tú? misceláneos misceláneos todo lo que se dijo, misceláneos se cumplió correcto si, rollo, lo está cumplido siento que falta algo, pero no sé qué es, rollo ok, eso que falta algo, eso que falta algo, saca la luz, saca la luz en el nombre de jesús se manifiesta enseguida, ese láneos saca la luz enseguida, arregla enseguida, no parezca más que se lo saca la luz en el nombre de jesús ni usar, dilo ok, Toriños de inmediato es un rollo recoges, empacas y te envío en el nombre de jesús, va dentro del abismo nunca más receta mujer en el nombre de jesús, ni sus hijos en ninguno de ellos un nombre de jesús, totalmente ahora va ahí ya se fue, rollo no hay nada, ya no hay nada está alimento me puedo ir, por favor, quiero ir la cadera, ¿quién es la cadera? 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 ya no ya está bien, su cadera ¿elos oídos? bien, correcto ok está bien bien tu turno, ok ya sabe, ya sabe, ya sabe, ¿no? está dentro del abismo, el rollo ok, muy bien una preguntita ¿tú qué sabes, Cristo libera? buena pregunta es un ministerio está creciendo está a entrar a traer libertad paz luz está inundando muchos lugares se está abriendo mucho no hay ningún obstáculo para ti se ha abierto todo para ti está abierto todo para ti y acabas de romper toda cadena en que tenías obstáculos en Bolivia está abierto para ti hay mucha luz hay mucha luz está alrededor todo hay está abierto está abierto hay abierto para ti, Roger está abierto está abierto hay mucha luz mucha luz mucha luz mucha luz hay mucha luz pasa tres grados muy bien mi conocimiento es limitado, Roger no sé qué más decir yo te he dado una gran revelación ojalá lo hayas tomado y vuelvas a ver este video y escuches con atención tu voz tu voz tu voz tu voz tu voz tienes que hablar ya tú decilo eso ok muy bien todo se acabó ya recoge todo ahí si te envío el nombre de Jesucristo para la unidad de esto para la Virgen nunca más esta mujer en su familia en el nombre de Jesucristo como el que ha libre en el nombre de Jesucristo queda libre gracias a Jesucristo por haber estado en la cruz de trabajo el Señor es grande poderoso eres bueno y da amor a Jesucristo me quedo esta mujer libre en tu nombre Jesucristo en tu nombre Jesucristo en tu nombre Jesucristo todo se acabó en el libro es de Dios Guerrera gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por haberme libertado totalmente tú crees que es libre tú crees que está libre oye ¿quién eres tú? no está libre no te la voy a soltar no la voy a soltar ¿quién eres tú? en el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿te estás yendo? ¿quién eres? escúchame bien te hace una pregunta a Jesucristo le faltó algo más por hacer en la cruz del Calvario para que estamos totalmente libre no es que si la suelto si la suelto no sabes lo que nos va a hacer si la suelto no quiero soltar no quiero soltarla ella está enganchada yo la he enganchado no la voy a soltar no quiero soltar no está enganchada ¿quién eres tú? yo le trabe en su carne en el cancho y no la quiero soltar ella está enganchada ¿quién eres tú? como carne como carne está enganchada ¿quién? está enganchada esta exártora en mi cancho y no la voy a soltar ¿quién eres tú? yo le voy a soltar no quiero no quiero no te he preguntado si quieres no te he preguntado si quieres no te he preguntado si quieres ¿cuál es tu nombre? ¿el nombre de Jesús? Lucifer Lucifer ¿estabas hace rato ahí correcto? no me he ido te he dado la orden que te fuera ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? si lo dijiste escúchame bien lo que tú hiciste ahí fue no te distraes lo que hiciste tú yo te di la hora que te fuera escúchame bien desobedecite pecate ¿entiendes? te di la hora que te fuera desobedecite pecate ¿cómo está hermana? yo estoy libre estoy libre pastor siento una paz es como si estuviera flotando di gracias di gracias jesucristo gracias padre tu bondad y tu miseria gracias mi Dios y mi rey fue lo más importante en mi vida yo solo quiero ser yo solo quiero ser totalmente gracias 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 mi rey gracias señor toda la gloria y la honra es para ti mi padre totalmente aquí estoy para servirte amén gracias 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 el señor es bueno muy bueno el amor poderoso gracias pastor gracias gloria a jesucristo gloria al rey yo lo amo yo lo amo mucho yo lo amo mucho yo lo respeto y lo amo y estoy aquí para servir amén gracias señor gracias es como si estuviera saliendo de un regalo de algo nuevo es algo nuevo no sé explicar es algo nuevo todo nuevo gracias gracias gloria todo se acabó granada gracias la requista pero fue necesaria tiene muchas cosas hay muchas cosas pero va a la pena comparar los años que usted está sufriendo pues esto no es nada una hora dos horas no es nada gloria a jesucristo gracias gloria a jesucristo gracias gloria a dios 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 un hombre sea exaltado glorificado santos 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 no hay nada más importante que él su presencia su amor su misericordia santos 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 ven hermanas para hacer un tipo que que va a hacer lo solo va a hacer los ojos ahí tenemos una sala sale en nombre de su operación para él ok la verdad no se tiene número de esta mujer nada 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 se queda ahí todo para dentro lo mismo en el nombre de Jesús todos sin excepción paloma propósito del abismo sin retorno en el nombre de Jesús como el que al libre ahora para siempre Cristo una cruz de caballo para un alto precio un alto precio de un amor temor es inocente no es culpable ningún que capica esta mujer ninguno tiene como Cristo es truquito natural para todos tenemos que al libre durante el libre en el nombre de Jesús libre gloria jesucristo gracias señor jesús gracias señor vamos a acuerdar la historia de jesucristo gloria jesús gracias una nueva oportunidad una nueva vida un nuevo sender un nuevo camino una nueva tarea aleluya guerrera gracias gracias pastor dios me lo bendiga grandemente su vida su familia gracias pastor estoy eternamente agradecida estaba tan desesperada pero ahora ahora es como si hubiera tanta luz en mi esperanza gracias gracias por su tiempo por su amor gracias gracias en verdad gracias estoy gracias mucho gusto el amor de jesucristo sobre usted todo bien cristo de su hermana ya deuda acabada todo 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 nada todo 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 hermana gloria jesucristo yo sé que quiero grandemente que comienza hermano no se viera todo usted escrito que hace las cuatro de uno un brevazo las cosas así que para adelante gloria jesucristo salud hermana almanza maría todos ustedes libres gloria jesucristo jesucristo el rey de rey mi hermano gracias jesucristo gloria a dios gracias 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 jesucristo wow cristo libera santo hermano cristo libera gracias jesucristo la peña luisa Efraín Eduardo todos ustedes hermano gloria jesucristo esta canción es del señor eso lo veré todo marilín gloria a dios de aruba vamos con todo trae mi aruba ok eso victoria wow el señor el señor está aquí vino a libertar el señor está sobre mí amén él está sobre usted y sobre mí hermano para hemos sido ungido de parte de dios para libertad aquí a los perdidos y sanar a los quebrantados de corazón así es así es así es así es esta mortada quebrantada de corazón la libertad a los cautivos aquí a los cautivos mis hermanos y vista a los ciegos y a los pobres anunciar vamos todos 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 vamos el que se libera solo el libera Jesús Jesús pagó el señor los libertó la cara fue rota mis hermanos aleluya Jesús Cristo el Cristo libera solo el libera Jesús pagó el señor los libertó vamos lisa peña para ti vamos ahí jugando jugando hay gente que sufre sufre de peligro sin saber que en Jesús hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en unión tanto decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda que ha caído de pata vamos mis hermanos todos 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 que Cristo libera solo el libera Jesús pagó el señor nos libertó que Cristo libera solo el libera Jesús pago el señor nos di perdón Cristo que Cristo libera solo el libera solo el libera solo el libera Jesús pagó el señor nos grie y perdón que Cristo libera que Cristo solo el libera solo el libera Jesús Jesús pagó, el Señor nos dio perdón, libertamos Señor, que Cristo libera, solo libera, Jesús pagó, el Señor nos dio perdón. Que Cristo libera, solo libera, Jesús pagó, el Señor nos dio perdón, solo libera, Jesús pagó, el Señor nos dio perdón. Señor, mis hermanos, Cristo libera, mis hermanos, guau, 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 hermano, a gozarnos con el Rey de Reyes, hermano, es libertad. Él es grande, 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 oh Dios. ¡Vamos! Cuando estemos adorando el cielo. Desde allá nos empezamos a adorar con esto Gocemos por lo que Jesús hizo Está haciendo y seguirá haciendo Mis hermanos Venció la oscuridad Venció la oscuridad, Jesucristo Tiembla Tiembla Santo Santo De grande, Cristo de grande Amado Tremenda bendición Tremenda bendición Ay Dios Dice hermanos Todos lo verán Cuán grande es Dios Oh mi hermano Cristo Por eso Por eso hermano Nosotros adoramos a Jesucristo Vestido en la La tierra de esta La tierra de esta Vamos a Dios Vamos a todos Osama Jesucristo Jesucristo Vamos mis hermanos Vamos mis hermanos Alaba a Jesucristo Listo Luis San Luis San Vamos Cristo libera Todos los guerreros de Cristo libera Alábenlo Sábenlo Gócese No se goza Ay que rompeza está dura hermano Porque Ay que rompeza está dura porque Este es mi nombre de Es muy libre mis hermanos Amor Con sanidad De pretensión Nuestra amostra que tú leas De los secretos de tu provasor Todo el unido Pido Con libertad Y salvación Armanos con el duelo No quieres A su terror Vamos todos Todos Osana Como todos Osana Jesucristo De ingresos El rey Osana Rey de San Aleluya Osana Dios Santísimo Osana De Jesucristo Jesucristo El rey Aleluya Mis hermanos Mis hermanos Mis hermanos Gregorio Como con tono Evangelica Eduardo Nacía Osana Es el Jesucristo Jesús Jesucristo Jesucristo Historioso Que es el Al rey Al rey Vamos a hacer algo 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 De pronto Alguno está un poquito Atado ahí Voy a orar por usted Ahora Voy a orar por usted ¿Vale? Voy a orar por usted 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 Voy a orar por usted